Visión 360 se reprisa todos los domingos en la mañana por la pantalla de Ecoavisa. 10 horas 30 para la región Sierra, 11 horas para la región Costa. También puede encontrarnos en la señal de Ecoavisa Internacional. A continuación, un adelanto de los temas que estamos preparando para el próximo programa. Cuando uno lo tiene en la barriga, uno lo soba, le da cariño y ellos comienzan a dar pataditas con muchas ansias, con ganas de tenerle en los brazos, pero nunca fue así. Todos los padres que estábamos presentes no teníamos idea de la enfermedad de los niños adentro. Es duro porque era mi única hija, ya no puedo tener más hija. Ellos simple y llanamente lo llaman neonatos cuando nosotros lo llamamos hijos. Después de 15 años de afiliado, recibo 340 dólares. Ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica para la justicia laboral y el reconocimiento del trabajo en el hogar, señora presidenta. Antes me iba subiendo 2 dólares, 3 dólares y así. ¡Lucio asesino! Gracias a esa huelga de hambre y a esos héroes viejos, es que se logró que se apruebe la ley del más menos, menos más. ¡Novenado! ¡Unido! Si quitamos ese 40%, realmente las perspectivas de no tener problemas son de apenas 12 años. Si en un momento determinado la seguridad social necesita, si es posible, el 100% del Estado, el Estado tiene que asumirlo. Ningún gobierno en este país, incluso los que ellos llaman neoliberales, se atrevieron a meterle la mano al IES. viaje. ¡Gracias! ¡Gracias. Chao. 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 Chaoche